Música Cuando voy a una fiesta conmigo ya vais Yo que no sabes, joder, quieres aprovechar Quieres un cigarrillo, quieres brindar un traguito Quieres frente a mi novia, puede ver un poquito Yo no puedo más, esto es lo que pasa Que esto es para la parada, me la runo de arriba Y a mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada Si voy a una fiesta me quieren sacar A mi nadie me brinda nada Ramón Ulises que barbaridad A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada Música Música Cuando voy a una fiesta conmigo ya va a bailar Yo que no sabes, joder, quieres aprovechar Quieres un cigarrillo, quieres brindar un traguito Quieres frente a mi novia, puede ver un poquito Yo no puedo más, esto es lo que pasa Que esto es para la parada, me la runo de arriba Y a mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada Si voy a una fiesta me quieren sacar A mi nadie me brinda nada Que le de un cigarrillo, que le preste un traguito A mi nadie me brinda nada Que le preste mi negra pa' bailar un poquito A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada Que chévere A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada Tu creías, pero los rosarios siguen acabando A mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada Si voy a una fiesta me quieren sacar A mi nadie me brinda nada De mi se van a aprovechar mamba A mi nadie me brinda nada Pero no, 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 que más A mi nadie me brinda nada Ramón la sigo el champa ya A mi nadie me brinda nada Que bueno mamá A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada De mi se quieren aprovechar mamba A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada Ay, 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 ay Pero no, yo sigo acabando Oye mi hermano que barbaridad A mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada Y yo me quiero emborrachear A mi nadie me brinda nada Pero a mi nadie me da de la mamá A mi nadie me brinda nada Compadre, le dije que barbaridad A mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada Ay, 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 ay A mi nadie me brinda nada